Eras una vez, un lugar montañoso repleto de vegetación y fauna, donde vivía Berta, la cabra. Berta era una cabra especial. Era muy curiosa y aventurera, y le encantaba pasear dando grandes y perfectos brincos. O no tan perfectos. Adoraba hacer la croqueta encima de la hierba. Durante su vida, había recorrido las montañas en busca de nuevas experiencias y aventuras que le hiciesen crecer como... ¡Joder, qué torpe! Pero un día, se dio cuenta de que ya no le quedaba nada que explorar. Así que decidió poner rumbo a la ciudad. Y así dieron comienzo... ¡Las aventuras de Berta! ¡La cabra! ¡Hola, chicos! Hoy estamos en God Simulator y parece ser que estamos en una ciudad nueva. ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! ¡Sí, señor! Y estamos aquí... ¡Oh, my God! ¿Vale? ¡Oh, my God! Vale, a ver, tenemos que hacer destrozos, ¿vale? Así que vamos a ello. ¡Ay, la hostia! ¡Me lo llevo! ¡Oh, my God! ¿Hola? ¡No, hay una playa, tío! ¡Hay una playa! ¡Quiero ir a la playa! ¡Oh, me puedo bañar! ¡Oh, me puedo bañar! ¡Oh, que puedo bucear! ¿En serio? ¿Puedo bucear y todo, tío? Esto es brutal. Mira de esto, mira de esto. ¡Olé! ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios mío! Pero... ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Dios mío! ¡Me estoy ahogando! ¡Que no puedo salir de aquí! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! ¿Dónde vas de parguelas, tío? ¿Por qué corre...? ¿Qué le pasa a este tío? ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la física! ¡Mira la física! Dios, da mucho miedo. Pero ese pavo se mata... ¡Dios mío! Me han atropellado... ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Eh, vuelve aquí! ¡Cabrón! ¿Puedo entrar ahí? ¡Oh! ¡La voy a liar parda aquí! ¡Espera que me levante! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Me llevo a este! ¿Qué haces ahí? ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Que te subo por el ascensor! ¡Ay, la hostia! ¡Ole! ¡Mirad esto, tío! ¡Vamos a liar la parda! ¡Sí! ¡Es una rave! ¡Una rave! ¡No me veo! ¡No me veo! Espera, voy a tirarlos a todos. Tengo que tirarlos a todos. ¡Vamos! ¡Hija! Espera, voy a pillar a uno. Venga, a ver si me puedo llevar a uno opuesto. A ver... ¡Este me lo llevo! ¡Yeah! Oye, pero que siguen bailando, tío. ¿Pero qué hacéis, cabrones? Mira. Voy a reventarlos a todos. Me está rayando mucho esto, tío. Me piro. ¡Wa! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios mío! Voy a morir. Creo que muero. ¡Ah! Me he matado. Bien, después de la rave podríamos subirnos a un patinete. ¿Creéis que se puede? Yo quiero subir. ¿Puedo subir? ¡Oh, my God! ¡Sí que puedo! ¡Oh! ¡Mierda! Joder. ¿Me puedo subir a una bici? Quiero subir... Me he estrellado. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Dios mío! Quiero subir al monopatín. ¡Que va solo! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad esto! Si no puedo ir en monopatín, iré en bici, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, la hostia! ¿Pero qué? ¿Pero qué me está...? ¡Ah! ¿Pero cómo me subo a la bici, tío? Que esto es muy difícil. ¡Ah! ¡Ah! Ya estoy, ya estoy. ¡Allá voy! ¡Ole, ole! ¡Oh! Es muy difícil aguantar el equilibrio en esta bici, eh. ¡Ay, la hostia! Que me voy a estrellar. ¡Ay! ¡Ay, que me... ¡Ay, el árbol! ¡Coño! ¡El árbol! ¡Ay, la puta! ¡Qué... ¡No! ¿Dónde voy? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, al agua, patos! No, no, tío. No, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es una montaña rusa! ¡Por favor! Tengo que montarme ahí. Tengo que ir allí. Voy, voy, voy para allá. ¡Ah! ¡Bua! ¡Bua, buba! ¡Bua, buba, buba, buba! ¡Bua! ¡Pff! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un parque de atracción! ¡Ah! Señora, si a usted no le he tocado. ¿Por qué le ha pasado eso? Ah, no. Era un señor. Mierda. Me confundí. ¡Hola! ¿Puedo entrar ahí? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad el cuello, por favor! ¿Qué le sucede? Acabo de enganchar a la Noria. Y no... ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo subir a la Noria! ¡Vamos, sube! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo subir! ¡Déjame subir! ¡Mita vida! No me deja. Pues me iré con la noria igualmente Con mi lengua Vamos, sube, tienes que subir Oye, esta lengua es... Ahora, ahora, ole, ahora sí, ¿no? Oye, pero qué está sucediendo aquí Alguien... Pero qué me estás contando, tío Por favor, estáis viendo lo mismo que yo Vuelo un fácil, dice La madre que la parió, pero que va con la lengua colgando En la puta noria, pero qué me estás contando Pues me suelto Adiós Oh, Dios mío, he caído encima de una pava Hola, señor ¿Qué está haciendo? Por ahí no puede subir No se da cuenta Ah, vale Oh, ¿esto qué es? Creo que esto es para la montaña, ¿verdad? Esto será para la montaña No, ¿esto qué coño es? Uy, es un ascensor, tengo que subir Hola Mierda A ver, ¿subo? Bien, estoy en el ascensor, chicos Vale, vamos a llegar Vamos a llegar a la montaña rusa, ¿no? ¿Por dónde se abre esta mierda? Ah, por aquí A ver, que no me caiga Oh, no, mierda Puta vida Vale, parece ser que esta cabra derrapa un poco Así que vamos a subir con cuidado Ah Ya estoy Me engancho ahí con la lengua para no caerme Pero qué cojones Pero qué cojones Pero, 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 ¿qué? Pero qué cojones Pero qué, pero, pero LOL ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Mierda, pero Dios mío Creo que hemos muerto, chicos Creo que esto es el fin ¡Socorro! 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 ¡Suscríbete!